Continuar los estudios de los eventos del futuro a la luz de algunas acotaciones de Daniel Profeta Daniel Profeta va a tener usted listo ahí el capítulo 3 de Daniel porque ya examinamos un poco el aporte del capítulo 2 de Daniel queremos recordar que estamos estudiando tal vez un poco más detenidamente acontecimientos que van a suceder sea que los creamos o no los que están escritos y se van a desenvolver de tal manera que no hay mejor oportunidad y mejor escuela que saber hoy lo que viene mañana no hay necesidad de leer cartas de ninguna clase me refiero no hay necesidad de ver las arrugas de las manos no hay necesidad de bolas de cristal no hay necesidad de de gente que dice conocer el futuro ya el futuro está escrito por la palabra de Dios por el Espíritu de Dios solo hay que tener entendimiento espiritual para captarlo el libro de Daniel decíamos que aporta bastante para las aclaraciones apocalípticas que vamos a estudiar después digo después porque vamos a ir en orden entonces usted sabe que hay un ofrecimiento de dos piedras el Señor usa mucho en la Biblia el asunto de piedras piedras preciosas piedrecitas que nos van a dar con el nombre etcétera pero ahora nos estamos refiriendo a la piedra que hoy se ofrece hoy en este tiempo de gracia es una piedra principal que se le llama la piedra angular que va a servir para edificar correctamente hoy hoy ahora no va a levantar el Señor nada de la tierra que no esté avalado o ensamblado a la piedra angular el problema radica en que la piedra angular es ofrecida hoy y no obligada hoy y entonces esa piedra angular dice la escritura ha sido rechazada por unos menospreciada y aceptada por otros no estoy leyendo ningún versículo hermano porque vamos a estar buscando en varias partes entonces esa piedra angular viene ofrecida para estructurar de tal manera que si alguien dice no yo no quiero esa piedra angular a la hora del huracán del huracán que viene se va a caer el edificio se va a caer pero con toda seguridad que se va a caer no es cuestión de que está muy bonito el edificio o muy bueno porque lo que le da la fortaleza la estructura es la piedra angular es como que si hacemos un arco y se pone la piedra acá si no se pone esa piedra el arco va a caer tarde que temprano la piedra angular le da la estabilidad todo esto lo explico porque va a venir otra piedra la misma piedra en otra en otra forma ¿cómo? va a venir una piedra que va a hacer impacto y va a destruir esa no viene a construir viene a destruir pero se va a hacer montaña la piedra súbitamente y va a llenar toda la tierra esa es la etapa que viene entonces si no viene si no ahora recibe usted la piedra angular la otra piedra le va a destruir si recibe usted la piedra angular ahora la otra piedra va a destruir lo destruible pero usted va a ser escapado ahora yo quiero marcar algo que está un poquito confuso en el mundo religioso y es que el escape ahora para los que recibimos la piedra angular y nos sujetamos o nos entreguemos totalmente es un escape absolutamente sobrenatural para salir de la otra etapa es decir no entrar a la otra etapa pero debemos entender que es salida sobrenatural no es porque alguien vaya a tener méritos o algo así como le pudiéramos decir hermano no va a haber una salida humana en esta etapa la salida no es humana es sobrenatural porque va a venir el señor el señor a hacer este ascenso sin el venir no va a haber ascenso arrebatamiento digámosle pero también el otro salvamento de la otra etapa de la etapa del huracán y de la piedra que va a pegar en la estatua humana también es sobrenatural tiene que venir el señor a escaparlos a los que tiene que escapar ahí de tal manera que por eso le dije que abriera en capítulo 3 de Daniel porque ahí está como se va a escapar en la etapa del fuego creo que a usted tal vez no le va a interesar mucho escapar hasta allá mejor escapar antes que venga el fuego el escape antes del fuego tiene que ser antes que se plantee la obligación de una religión universal está tremendo todavía no se plantea está armándose la estatua que va a ser adorada por los apóstatas humanistas estatua figura humana estatua de oro plata usted ya sabe la visión de Nabucodonosor pero esa estatua no va a ser adorada por los que están en el libro de la vida amén pero si usted si ahora se adapta al al plan de salvamento total con consagración usted no va a tener que enfrentar hasta la muerte para escapar pero si usted no o yo no me pliego no me rindo no me consagro no me doy al requerimiento de la piedra angular que nos va a hacer de bendición entonces tendré que ser probado hasta la muerte o tendrá que ser probado el tal hasta la muerte hasta despreciar su vida para escapar lo vamos a ver en el capítulo 3 de Daniel entonces quería hacer insistir que el señor ahora viene ahora la piedra angular viene a recuperar a recuperar los espíritus que están aprisionados en la tierra o que estamos dentro de un sistema usurpador pero no se los lleva de una vez el señor en los espíritus liberados a menos que se mueran a menos que mueran las personas aquí ahora los santos en el señor van a descansar de acuerdo verdad escaparon por la vía de la muerte de lo que viene pero usted sabe que a la hora de las definiciones cuando va a venir el planteamiento de una adoración general de la estatua también van a escapar otros sin morir de esta etapa unos van a escapar sin morir siendo arrebatados definitivo va a haber un arrebatamiento de príncipes del pueblo de dios va a haber un arrebatamiento de consagrados porque está prometido no primera testa en el 6 4 13 en adelante está prometido bueno pero también está prometido que se hará un un salvamento una escapatoria de los que van a estar siendo requeridos en la otra etapa en la etapa de la piedra que va a hacerse montaña van a ser requeridos hasta la muerte física para que adoren la estatua y no la van a adorar porque está escrito que no la van a adorar los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida pero pero tomen cuenta que a unos les van a requerir la vida cristiano y a otros les van a premiar por haber entregado sus vidas al señor y aunque algunos de ellos o muchos de ellos quizá la mayoría de ellos habrán muerto para entonces por edad por lo que sea también se agregarán los que estemos vivos consagrados entonces ese arrebatar es una es una ganancia y si es ganancia la tenemos que ganar ¿no? pero no la salvación estoy hablando de el quitar de los que creyeron de los que se aplicaron la piedra angular escapar de la otra etapa de fuego porque allá también van a haber escapados porque ya están inscritos antes de entrar al fuego pero allá se van a van a menospreciar que lástima que no lo hicieron antes pero allá van a menospreciar sus vidas hasta decir pues si me matan mátenme pero no adoro ¿está explicado eso? bueno eso es lo que narra el capítulo 3 de Daniel en figura bueno vamos a ver entonces la segunda etapa esta es la etapa que digo de de escapatoria en esta forma espiritual la otra etapa va a venir el Señor también el mismo a recuperar la tierra el planeta usurpado pues entonces tiene que eliminar a sus enemigos no es odio para los enemigos es que no ya no caben ahí en ese mundo nuevo ya no van a caber hay una parábola que lo pone un poquito más claro como lo estoy yo diciendo que es la parábola aquella en donde el hombre noble el que iba a ser rey se fue después de haber arreglado que trabajaran sus sus asuntos los siervos que se quedaron y entonces se fue a tomar el reino a que le dieran el reino el poder y regresar mientras aquí está la claridad que quiero que usted note dice la parábola mientras iba mientras iba el el presunto rey y esto está hablando del cristo que ascendió para ir a tomar el poder y regresar como rey mientras estaba él tomando el poder para el reino los enemigos de él note eso habían quedado amigos y enemigos de él entonces los enemigos mandaron una comisión a donde se iba a tomar el reino para decir nosotros no queremos que ese que quiere venir de rey reine sobre nosotros este es el tiempo este es el tiempo ahora en que se puede decir no no yo no creo en cristo muy bien y se va sin estornudar se va bien no se le va a gangrenar la mano sin blasfema no 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 hasta más acción va a tener en la mano como los que abofetearon al señor no se les no se les paralizó la mano está bien no quieren no quiere entonces la comisión fue y regresó ah no dices que les contestaron pero regresó la comisión ah pues ya pedimos que no lo queremos de rey acuérdense que eso es como estar leyendo los evangelios de la vida pasión y muerte del señor se regresó sin reino sin pueblo más que unos cuantos locos según el mundo que le creyeron acá imagínense que los únicos que le creyeron de entrada fueron como 500 que lo vieron ascender a los demás no los creyó el señor digno de llevarlos a ver su ascensión a los demás los dejó ahí en dudas porque era opcional y sigue siendo opcional aquí debe haber personas espero que no ojalá no que deben estar diciendo bueno yo creo medio creo no creo o hasta diciendo ah estas son mentiras como que lo estuviera viendo y saber donde estarán pero solo están confirmando la palabra que hay quienes piden que no venga de rey y quienes si pedimos que venga a ver un aplauso todos los que pedimos venga señor ven ya bueno quizá quizá aquí somos quiero creerlo una abrumadora mayoría aquí en el local pero en el mundo no es una mayoría en el mundo aún religiosos no quieren que venga y hasta le diría yo religiosos con nombre de cristianos no quieren de hecho aunque no lo digan de hecho no quieren que venga bueno entonces que pasó cuando el señor regresó en la parábola esa parábola lamento no recordar me vino ahora a la mente a la parábola después no le doy ni la cita está en uno de los evangelios entre génesis y apocalipsis debe estar por si tiene tiempo de leer y buscar ahora note cuando regresó el señor ya con el reino eso ya es un regreso no a ver si me quieren de rey no ya viene rey ya no es a ver a ver cuántos se van a sumar en mi reino eso es ahora ahora es a ver cuántos quieren ahora que no tengo corona dice el señor a ver cuántos me quieren de rey ah pues ya ya mandamos a decir que sí nosotros queremos que venga de rey no hay otro mejor va a haber un jefe mundial y nosotros ya votamos por el jefe mundial entonces no nos pueden dar otro pero los que no han votado están esperando a ver por quién votan nosotros ya a ver ya votamos por quién a él él va a ser su rey seguro y mío también y aunque no quiera el mundo ahora el mundo no quiere y no viene pero no va a evitar que venga y cuando venga aunque el mundo no quiera el mundo que no quiera que le va a pasar volvamos a la parábola a ver dijo el rey cuando vino cuando vino o sea cuando venga para nosotros en la parábola pues llegó ¿verdad? ¿dónde están mis enemigos? dice que pidieron se enteró allá que pidieron que yo no reinara tráiganlos y los fueron a buscar como ahora ahí era el rey abajo los fueron a buscar y ahí los traían a todos los enemigos ajá ¿ustedes fueron los que pidieron que yo no reinara? ya me los ya me los imagino que ni contestaron porque ahí se ponen humildes y mire que hay que buscar la parábola si alguien me ayuda con concordancia con usted a buscar la parábola en uno de los evangelios y me da la cita hermano porque ahí sí que yo Lucas 20 no no tienes ahí a mano ya que eres tan electrónico ¿cómo? 29 mire antes de terminar la pregunta ya tenía electrónico el hermano entonces a ver que dice que porque no lo quiero decir yo porque parece muy fuerte hermano que hicieron con los enemigos tráiganlos están diciendo la parábola pero parece que es otra cita porque la que yo quiero es la que yo tengo en mente es tráiganlos y de ejecútenlos te ganaron la teclea de electrónica varón Mateo 21 41 bueno yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo aunque no lo acabo de leer tráiganlos y quiten de huellenlos quiere decir que va a haber una eliminación y viene que fuerte porque usted no está acostumbrado a ir de un Cristo que diga ahora aquí delante de mí ejecútenlos pero que es lo que va a pasar en aquella etapa que van a haber van a haber eliminaciones porque tienen que eliminar como el el diablo mismo está eliminando por el anticristo va a estar eliminando por degüello a los del Señor entonces el Señor va a eliminar a los enemigos eso es incuestionable porque aquella es una batalla es una violencia que va a imponer el reino por eso estoy haciendo énfasis en que ahora viene a que opten no es imponer nadie viene acá y tiene que salir convertido o lo corremos no o lo salimos detrás de él hasta no 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 se quiere ir inconverso se quiere ir diciendo yo no creo en eso bueno problema personal solo que está viniendo a un lugar en donde los demás si creemos en eso pero aparte de ello no hay problema por de pronto pero allá en la otra etapa ahí si hay problema y definitivo porque va a ser impuesto el rey muy bien no hay elementos naturales en esto como no se como no es por vía natural que tú naces de nuevo no hay cosas naturales en esto ni en la otra etapa porque el señor mismo va a hacer esas cosas sobrenaturalmente no te va a valer que lleves comida guardada porque se te va a podrir y bueno el señor te va a escapar si eres de los de la lista allá tampoco quiero decir con esto que no se pueden usar elementos naturales porque el señor mismo para hacer salvamentos ha usado elementos naturales pero no quiere decir que será un salvamento natural por ejemplo en el mar rojo la vara de Moisés se levantó es un elemento natural la vara la vara y se abre el mar pero lo sobrenatural aparte de la vara que es natural es el poder de Dios abriendo el agua de todas maneras aunque se usa algo natural madera vara no es la vara en sí la que abre el mar a eso me refiero nos van a ver salvamentos específicos por ejemplo un ejemplo claro la comida de carne de Elía la llevaron cuervos no cuervos glorificados sino cuervos naturales cuervos naturales que después de llevar la carne eran cuervitos pero en el momento de llevar la carne había una operación sobrenatural sobre ellos eso es lo que yo quiero decir por ejemplo iban a andar para allá y para acá en ese tiempo estoy hablando de la otra etapa ángeles visibles o invisibles bueno vamos a para no alargar mucho la introducción imagínese usted cuál es lo que le va a poner división a esta etapa de la oferta a la etapa de la implantación del rey es un detalle que está aquí en el capítulo 3 de Daniel el detalle es aunque nos vamos a ir deteniendo en muchos detalles más adelante el detalle es que van a traer a los escogidos de Dios que se van a quedar a la otra etapa violenta y los van a conminar a que adoren la estatua que adoren dioses falsos al humanismo oye eso porque eso fue lo que eso es lo que narra el capítulo 3 sería digamos ahí están dedicando la estatua la la estatua no está dedicada ya por eso no nos llevan nosotros la estatua la están fabricando pero no está dedicada ya inaugurada porque el día que la inauguren entonces todos los que estén en la tierra inclusive escogidos de Dios van a ser conminados a adorarla eso es lo que estoy afirmando ahí traigan a esos hebreos que no quieren adorar ahí está porque la estatua ya se inauguró muy bien fíjense bien eso entonces nosotros como como pueblo que va a ser fiel en esta etapa y entregado hasta no darle importancia a la vida aquí hasta despreciar perdón despreciar las vidas hasta la muerte que no lo están haciendo ahora habrá siempre casos pero eso yo no estoy hablando no de las excepciones sino de la regla general ahora la regla general es bueno aceptas o no aceptas bueno ahí está pero están preparando digamos la estatua mientras estaban preparando la estatua no molestaban con nada de eso a Daniel Sadrach Mesach y Abednego estaban todavía dentro de un periodo de benevolencia un periodo de el periodo actual de gracia diríamos muy bien pero en cuanto inauguraron la estatua entonces en cuanto se inaugure la estatua de los diez dedos oye eso en cuanto se inaugure al final de la era de esta etapa se inaugure la estatua ya está el personaje ahí bueno ahora lo vamos a coronar y lo vamos a inaugurar ya no tienen que estar los vencedores de este ciclo porque los llevarían ahí pero van a llevar y quiero que usted lo vea perfecto y va a ir a leer el capítulo 3 a su casa Daniel note usted que Daniel representa a los fieles de esta edad y los otros tres a los de la otra edad y por eso es que cogieron a los tres pero no hallaron a Daniel ahora quiero que note otra cosa donde estaría Daniel se iría a esconder no a leer todo el panorama va a ver usted que andaban buscando a Daniel seguro y a los otros tres a los tres los hallaron pero Daniel estaba que no lo hallaron y sabe donde estaba en el palacio en el palacio bueno dejemos a Daniel ahí no entró a Daniel lo que le tocaba era leones fosos de leones hay ahora y fosos de leones que de repente comen gente y fosos de leones sin dientes pero de toda manera son pruebas que Daniel no sabía que no comían gente los leones pero no se lo comieron esa es otra escapatoria de las que hay ahora que no son regla general ahora la otra etapa a los tres cogieron a los tres hebreos bueno hebreos ahora pásenlo al tiempo actual hebreos espirituales escogidos de Dios anotados en el libro pero que que amarrados por el sistema actual los van a meter en la otra etapa ¿por qué le digo eso? porque aquí dice en el capítulo tres que los amarraron a los tres jóvenes y sabe una cosa los amarraron pensando inmovilizarlos en el horno y caen en el horno dentro del horno y que entre paréntesis no es un horno cualquiera es un horno que dijeron caliéntenlo siete veces más que casualidad siete veces siete años de tribulación vamos a ver donde está en el verso 19 319 entonces es un horno que quema amarras para los fieles oh hermano quema amarras de los fieles yo no sé yo no sé de qué clase eran las amarras se quemaron solo las amarras pero no se quemó el traje ni siquiera el cabello dice que tenía olor a humo entonces quiere decir que de los escogidos fieles o sea que se hicieron fieles en el momento de la estatua van a adorar estatua le dijeron no voy a leer la respuesta que vale la pena leerla 317 van a adorar al fin se van a plegar a nosotros o no mire esta va a ser la primera confrontación ahí en la otra etapa es otra etapa porque antes no había horno de cierta calentura ahora no hay horno de cierta calentamiento pero hay pozos de danieles que no son el horno siete veces calentado es decir puede haber una tribulación hoy en tu vida pero no hay tribulación en el mundo y a esos confunden eso dicen es que tribulación siempre ha habido sí pero no de cierta calentura sin precedentes no ha habido muy bien entonces van a adorar no no adoramos no adoramos era aquí nuestro dios estoy leyendo literal 17 y 18 era aquí nuestro dios a quien servimos ya le servían puede librarnos del horno del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará fe y los libró no los libró pero no los libró de que los metieran los metieran ¿verdad? nota eso nos librará rey del horno nos librará pero en realidad lo que los libró fue en el horno o sea que ya la aspiración de estos otros escogidos inscritos en el libro de la vida ya no era nos escapará del horno como que ellos intuían bueno nos van a meter lo leo completo y si no ah si no nos libra no estaban muy seguros ¿verdad? de que los iba a librar del sepas oh rey que no serviremos a tus dioses a tu estatuita no no la serviremos entonces el rey Nabucodonosor prepotente ahí ordenó que el horno lo calentaran siete veces más de lo normal del calentamiento normal de lo acostumbrado dice aquí y échenlos dijo échenlos ahora haremos aquí échenlos que están echando al horno están echando fieles ahora fieles porque si no hubieran abdicado ahí o claudicado ahí no fieles nos vas a matar matan están ya en la confrontación que no hay ahora todavía entonces esa es la la frontera que va a marcar para el otro la otra etapa pero la otra etapa es una etapa en que el que va a venir a auxiliar que ahora viene a proponerse ahora pero va a venir en la otra etapa a actuar con toda libertad como mire para él actuar ahí está el horno ahí está el horno siete veces calentado ahí está el periodo tribulacional entonces baja pero baja ya intocable ya no el que podían matarlo en una cruz ya no 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 es lo mismo ahora ahora viene como hijo de Dios glorioso y note que es un cuerpo nosotros somos parte de ese cuerpo y si lo queremos tomar literal el cuerpo glorioso de Cristo va a venir y no va a encontrar a Daniel en el horno pero va a encontrar tres fieles escogidos Daniel fue exceptuado y estaba en el palacio para que se entienda que esta figura compagina yo voy a venir por ustedes primera primera tesalos 413 para arrebatarlos sea que estén muertos resucitándolos o sea que estén vivos transformándolos y se van conmigo a donde yo esté ese es el momento ahí no está Daniel en el horno pero hay tres que hay que proteger entonces el cuerpo de este cuarto varón totalmente sobrenatural mire tan sobrenatural que no vieron por donde entró porque Nabucodonosor tenía soldados de extraordinaria estatura cuidando el horno pero luego dice bueno dice yo estuve aquí viendo que lanzaron tres ¿no? si tres majestad tres yo veo cuatro lo lee ahí lo lee acá se lo voy a decir parafraseado el cuerpo sobrenatural de Cristo sustituyó al cuerpo natural de Daniel en el horno así hermano así como lo oye de sencillo ahí ¿y cómo anda en el horno? libre entra sale vamos a ver mejor ¿no echaron tres? sí tres pero yo veo cuatro y no cayeron atados sí atados y los amarramos bien a tres nudos ciegos yo veo cuatro veinticinco cuatro varones sueltos entonces ¿para qué va a servir a los escogidos del horno? para que los suelten se las amarran aleluya como que Daniel no estaba amarrado ¿verdad? muy bien sigamos entonces los veo sueltos verso veinticinco se pasean no dice se están quemando no se pasean en medio del fuego van a ser salvos como por fuego ¿verdad? y su sin sufrir ningún daño salvamento sobrenatural en la tribulación y me estoy refiriendo a salvamento así con la palabra clara porque van a ser salvados hasta físicamente porque no van a salir ilesos y el aspecto de ese cuarto está hablando un abucodonosor es semejante al hijo de los dioses ese no es como los que echamos al horno es que nosotros vamos a andar ahí con él hermano nosotros somos su cuerpo entonces esa ese periodo violento que viene es de escape para los inscritos en el libro de la vida pero también es un horno en que nosotros vamos a estar presente solo que en otra dimensión para mí está claro espero que me esté explicando entonces Jesús vino a tomar nuestros espíritus lavar nuestra alma y después glorificar el cuerpo después pero cuando venga la otra etapa viene con los cuerpos que ya glorificó a escapar a los inscritos en apuros y sacar los ilesos sea muertos o vivos porque a los muertos los va a resucitar al final y a los vivos los va a tomar y los va a apartar de tal manera que cuantos cuantos varones inscritos escogidos metieron al horno tres cuantos salieron ilesos tres quien se quedó ahí ninguno quien se quemó ahí nadie por eso se puede asegurar para el que sea fiel hasta la muerte será salvo pero estamos hablando de la otra etapa ahora vamos a ver salvos ojalá nos incluyamos todos que no necesitaremos llegar hasta la muerte ya han habido salvos no como el ladrón en la cruz que fue salvo hasta la muerte pero han habido ya miles por no decir millones de salvos que no han llegado que no han llegado para ser salvos hasta la muerte pero murieron y los van a levantar para que se les cumpla la promesa pero 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 los que al venir el Señor arrebatar su gente estén vivos se van a van a ser transformados y ellos serían los que no no diríamos que fueron fieles hasta la muerte que no murieron sin embargo va a haber una en la en la consagración hay una entrega que es de fidelidad hasta la muerte que que muerte muerte para el mundo por ejemplo hablemoslo claro dejemos de eufemismos y de rodeos mire el que sea fiel hasta morir para Cristo o sea vivir para Cristo y morir para el mundo ese se se va en la en la en la consagración de los santos que van a ser los Danieles que no están en el horno más claro no se puede ver claro por supuesto hay opiniones miles de opiniones libros con opiniones personales usted puede creer puede no creer pero porque no mejor vamos a la escritura si la escritura dice una cosa u otra pues ahí si pero si un libro u otro escrito dice otra cosa pues tampoco es la Biblia eso ah hermano pero usted dice que van a irse algunos antes pero hay quienes dicen que no que todos se van a quedar pues es opinión del gulano de sultano de mengano la escritura habla de Danieles en el palacio cuando los los otros escogidos están en el horno y el apocalipsis habla de vestidos gente vestida de blanco caminando con el señor porque fueron dignos y también marca gente saliendo de la gran tribulación ya de vestido blanco porque vencieron hasta la muerte está claro se compagina una cosa con otra y por eso es que estamos viendo el libro de Daniel que fue escrito seiscientos y tantos años antes del nacimiento de Cristo imagínense y está tan compaginado con el apocalipsis como que él hubiera leído a Juan muy bien entonces ahora vamos a ver otro detalle otro detalle aquí el fuego no vamos verso 26 entonces Nabucodonosor hizo como que se convertía porque no parece haberse convertido de veras pero hizo una declaración que me llama la atención bastante hay gente que declara las cosas por emoción o que está asustado de ver los poderes del otro lado y en este caso Nabucodonosor es uno Nabucodonosor es uno de ellos dice ah cuando vio ese milagro y al hijo de los dioses adentro cuando vio como estaba la cosa dice entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y le dijo Sadrán Mesad Abednego siervos del dios ahora no eran enemigos siervos del dios altísimo salir y venida y no los había metido y venir entonces Sadrán Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego esta va a ser la gloria que van a ver al final de la otra etapa los enemigos la gloria de los que ellos condenaban miren miren que más dice y se juntaron los sátrapas entonces son los enemigos y se juntaron los gobernadores y se juntaron los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones esto diría yo que es algo así como la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y dice que los vieron como el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos ni sobre sus cuerpos ni aún sus cabellos de su cabeza se habían quemado su ropa estaban frescas frías intactas y ni siquiera olían a fuego que le parece un salvamento medio salvado no completo mire entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos necio como no dijo el Dios mío ahora verdad que envió su ángel mire tenía doctrina envió su ángel y libró a sus siervos y entre porque con esto le estoy diciendo que entonces el mundo va a tener que reconocer hasta el diablo hasta el diablo y los demonios les van a dar rodillas para que se arrodillen digan si reconocemos que tú eres el Señor si ya con él enfrente hermano y con todo poder el diablo va a ser el primer hincado muy devoto va a estar ahí hermano con espíritu religioso después del susto después de un terremoto hasta los ateos están así mire con espíritu religioso y ahí va a estar van a estar todos esos señores entonces mire como dice y entonces dice porque ellos está hablando Nabucodonosor todavía una confesión emotiva y no cumplieron el edicto del rey confiaron en su Dios y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios que le parece ellos están confrontados fueron confrontados allá o serán confrontados allá para que ante la alternativa de volver a la idolatría no vuelven a la idolatría y dejan que los maten y Dios los escapa usted sabe que dice una parte de la Biblia de cómo nosotros sabemos cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero y luego esperan a su hijo esta es la historia ahora bien están ellos ahí dispuestos a morir y Nabucodonosor lo reconoce ahora él cometió un error ahí que la Biblia lo deja ver ah como estaba emocionado el rey él creía que se podía convertir Babilonia por decreto y decretó que todos adoraran al rey al Dios de estos muchachos decretó que todo el pueblo toda nación mire que emocionado estaba porque no se convirtió el Señor no hay que confundir las emociones hermano con la verdadera conversión y vamos y que su casa si no adora mire él sí ahora estaba violento y si no adoran al Dios que yo estaba persiguiendo pero que ahora ya veo que tiene poder pero no dijo que creía que lo descuarticen este sí de una vez iba y entonces el rey engrandeció porque reconoció eso engrandeció a los jóvenes escapados esa es la ese es el ensalzamiento la glorificación final de los fieles bueno resumo entonces quiero que usted note hermano porque vamos a ir en secuencias estas cosas note bien cuando va a empezar el periodo de ese violento cuando dediquen la estatua yo casi me atrevería a decir que cualquiera de nosotros que veamos la dedicación de la estatua es porque ya se fueron los fieles y nos quedamos nosotros cuando oiga usted tiene que irse a apuntar porque le van a dar ciertas cosas y lo van a mandar a una reunión general y ya están preparando la música hace rato porque es con música lo van a llevar con música pero al error mire y lo van a llevar con rock toda clase de música dice y cuando suene todo eso hay que adorar cuando venga ese periodo ya el señor levantó a sus danieles cuatro el número de tierra cuatro número de tierra pero sólo fue sustituido de para no estar en el horno uno de los cuatro pero cuántos fueron salvados al final cuatro sí hermano sólo que el el uno escapado de salió antes los otros escapados en salieron después esto quiere decir que queda evidente que los tipo daniel consagrados totalmente y no confrontados todavía con la estatua que no está todavía y cuando ya estuvo ya no hallaron a daniel repito este pedacito la estatua aunque la estén haciendo ya ya están fabricándola me refiero espiritualmente aunque la estatua no está no está inaugurada pero si la están preparando pero no están molestando todavía para que vaya a la estatua que no está pero cuando esté y la dediquen y reúnan a todos los músicos del diablo tamborines tampoñas que sabe que ser eso un montón de instrumentos y él dice en cuanto oigan eso y note una cosa note una cosa no es en babilonia nada más en toda nación porque era el rey de toda la tierra vamos con nosotros dice cuando oigan la música quiere decir que esta música o la iban a difundir por televisión y radio o o iban a tener sus musiquitas en cada lugar pero en todo el mundo se iba a oír al oír la música de una vez póstrense sí que se posten los que estén aquí pero y que conste y que conste que conste que se van a postrar los que estén aquí que no están inscritos en el libro de la vida porque cuando llegan a los que están inscritos pero que se quedaron van a decir ellos no lo que dijeron estos nosotros no adoramos pero vamos a matar mátenme que dios me puede librar y que dios y de esto y del otro y si no de todos modos no no y no ahora ahora en vez de consagrarse hoy quiere pasar esos apuros mañana que lo vayan a traer a su casa de madrugada no le van a dar tiempo ni de quitarte la pijama y le digan bueno adora o no adora ay como no adoré antes como no me entregué antes si tú supieras quien te habla hoy 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 empezaría ahora empezaría ni siquiera le está pidiendo el señor que se mantenga en la iglesia todo el día y toda la noche solo le está pidiendo que él se mantenga en usted todo el día y toda la noche aleluya donde quiera que sea aleluya y le adoramos hasta sin música pero mejor que en cuanto se suena la música de él ahí estamos adorándole un aplauso aleluya aleluya quiere ser usted es tan valiente quiere ser usted de los valerosos que van a decir bueno aunque me mate temblando yo no adoro eso bueno no adoro eso quiere usted ser de esos en ese momento ay yo no hermano usted se imagina que cosa horrorosa tendrá que ser eso yo mejor quiero ser de los que ahora me dicen señor no quieres ahora para escapar de las cosas que han de venir al mundo no quieres ahora ahora señor dame gracia dame gracia quiero servirte quiero seguirte yo creo que no voy a hacer ni la invitación porque se van a abrir todos pero pero fíjese mi hermano que lo veo todas las veces aquí ahí está usted hasta en su mismo lugar verdad ya compró lugar hay unos hermanos que por ahí compran su lugar que lindo te ven hay que consagrarles los lugares esa gente que siempre está ahí hermano esa es la que a mí me gusta como que los huracanes les pasan por encima los remolinos seguro que esos no son de los que si no se les dice pase adelante se meten por la ventana o son de esos verdad y no son de los que si no los saludaron ah ya no vengo que se va a perder se va a perder lo que el señor le está diciendo si tú supieras quien te pide agua que le hagas un servicio tú le pedirías a él que te dieran oportunidades y él te daría no desagüita agua viva pero como yo voy a terminar pero como somos a veces casi siempre como la mujer samaritana que creemos que el que tiene la necesidad es el que nos está pidiendo porque ella sencillamente no sabía que era el Mesías que venía por ella sino que creyó que era un judío predicador esa opinión del predicador eso lo dice el predicador y no sabe usted que el enviado de Dios es el embajador de Dios en ese caso y está como rogando por nosotros está Dios como rogando por nosotros no ve que Cornelio se tira casi a adorar a Pedro y Pedro lo levantó y le dice ahora queremos oír dinos todas las palabras que Dios te dio que nos dijera estaba tan emocionado Cornelio que sabía que la palabra de Pedro que iba a oír cual fuera no era de Pedro aunque era la voz de Pedro no quiere levantar sus manos sin orar reflexione levante sus manos no quiere usted reflexionar un segundo quien está pidiendo y va a ver usted que va a soltar amarras usted y va a querer ser más que un sadraki un mesakia desnego un Daniel y Dios se va a encargar de cerrar bocas de leones y exceptuarlo del horno siete veces calentado aunque lo va a probar le va a probar su fidelidad no sean ilusiones que le va a asfaltar el camino el mismo Daniel fue arrastrado a Babilonia llevado en cadena para probarlo pero no para liquidarlo aleluya está reflexionando hermano y hermana los que están allá en la pantalla de televisión están allá en el mezanín y están reflexionando si no es hoy para cuando tiene planeada usted la 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 consagración y si no es aquí donde la va a ir a hacer y si no es con Cristo con quien la va a hacer si esto es verdad hágalo hoy hágalo hoy y cuando le digo consagraciones que va a ir a renunciar hasta almorzar y cenar y de la familia sino que hágalo hoy que la prioridad en todo sentido que en todo en todo tenga Cristo en usted el primado y el se encargará de escaparlo aleluya no le voy a decir que venga hermano yo le aseguro que se viene media iglesia si no toda para acá y no caben aquí pero si junto a la cruz que usted vio un día hay un lugarcito póngase ahí hay lugar al pie de la cruz para ti lo dejó Jesús hay lugar para ti hay lugar para ti hoy hoy que vas a hacer ahí hermano que vas a hacer ahí hermano que vas a hacer ahí hermano ya le está solo y no 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 no